¡Aplausos! Muchas gracias y buenas noches. Y buenas noches, una vez más, como siempre, a todos ustedes por estar ahí, con nosotros en el 123. Aunque esta noche es la última. La última de verdad. Yo siempre he preferido la alegría de las bienvenidas a la tristeza de los adioses. Por eso yo creo que será mejor que me despida ahora. Así, el recuerdo, la imagen que ustedes guardarán de mí en este programa, será con una sonrisa. Y si es posible, con la felicidad de una pareja a mi lado que haya conseguido un buen premio. Ojalá que lo logren. Por última vez también, buenas noches, Lidia. Hola, buenas noches, Mayra. Buenas noches, Kim. Buenas noches. Buenas noches, chicas. Buenas noches y mucha suerte, de ahora en adelante. Suerte para ti, Lidia, que yo sé que ya has empezado a dar tus primeros pasos como modelo y como actriz. También para ti, Nuria, que yo sé que para ti estos meses han sido una divertida experiencia y que a partir de ahora vas a hacer una eficientísima relaciones públicas, alejándote de este loco y extraño mundo del espectáculo. Y para ustedes tres, Gloria, Naomi, Kim, que sí van a permanecer en él, yo lo que les deseo es que suban muy alto. Yo creo que sí, que podéis hacerlo. Pero cuando lo hagáis y os aplaudan en un escenario o delante de otras cámaras de televisión, por favor, no olvidéis que el primer aplauso y el más fuerte os lo dieron aquí. Yo, si llegáis tan alto como yo creo que podéis hacerlo, por favor, sobre todo, nunca os avergoncéis, como han hecho algunas, de que vuestra carrera comenzara de verdad siendo chicas del 1, 2, 3. Yo sé que hoy las hermanas Hurtado no me van a interrumpir ni con una broma ni con un chiste, porque hoy en ellas puede más la ternura que el humor. Más adelante ellas se van a despedir a su modo. Y en lo que a mí respecta, gracias a todos ustedes por aceptarme. Gracias al jefe por confiar en mí y por dirigirme, por guiarme. Y gracias a todo el maravilloso equipo que hace este programa. Ustedes a la mayoría no les conocen, están detrás de las cámaras. Gracias por su profesionalidad, por su ayuda, por su aliento y, sobre todo, por su cariño. Y bueno, pues nada más. Yo sé que decirle adiós al 1, 2, 3 no es decir adiós a televisión. En un futuro, tal vez algún día, bueno, nos volvamos a ver en otro programa. Hasta entonces, gracias por todo. Y piensen que si alguien recuerda este programa, el 1, 2, 3 seguirá vivo en ese recuerdo. Pero nos estamos poniendo muy trascendentes. Aquí yo veo lagrimitas y esto no puede ser porque esto es un programa que lo único que pretende es entretener. Y si puede, conseguir una sonrisa. Así que, por favor, chicas, arriba si hay ánimo, señoras de Tacañón, preparen esas campanas que suenen más fuertes que nunca. Y nosotros, por favor, vamos a dar un aplauso para recobrar el aliento y empezar el programa de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!